Sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra Astarotita y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Astarotita es habitante de la ciudad de Astarot. En el primer libro de las crónicas observamos a un hombre llamado Usías, a quien se le designó de ese modo. A su lado estaba Sama y Heiel, quienes eran hijos de un aroerita. Por su parte, el término viene del hebreo Astarotti, que se traduce en español como Persona Proveniente de Astarot. Es importante señalar que en los tiempos antiguos se hacía referencia a las ciudades a las que pertenecían los hombres. De tal modo, los nombres no contaban con mayor relevancia. Astarot y los Astarotitas Cuando hablamos de Astarot, nos referimos a una ciudad que perteneció a la región de Basam y en donde Ob habitó durante su reinado. Desde allí se rendían cultos a dioses paganos y es por ello que Jehová mandó a sus hijos para que la derrotase. Tales hechos se nos confirman por medio de los hallazgos arqueológicos más recientes en los que existen inscripciones con el nombre de diversas deidades paganas. Así podemos inferir que el Astarotita se involucró en esa clase de eventos que tanto desagradaban al Señor. Pues, si el Astarotita era habitante de Astarot, es posible que adorase a Astarote y a Astora. Por medio de los templos que se edificaron por aquella época, aunque se dice que a algunos de los miembros de esa ciudad se les deportó. El castigo de Dios en tierra de los Astarotitas En la zona en la que vivían los Astarotitas ocurrieron diversos sucesos significativos que se nos mencionan dentro de las Sagradas Escrituras. Uno de los más relevantes tuvo que ver con la batalla en contra del rey Ob, pues cuando Moisés y los hijos de Israel se acercaron a su región, éste envió a que les dieran muerte. Dios tenía planes para Ob y los Astarotita. Es por ello que mandó a Moisés a que los derrotara y expulsara de su nación. A pesar de que los hombres que iban a enfrentarse les sentían gran temor, Jehová les transmitió confianza y sabiduría. También las acompañó en la batalla para asegurarse de que salieran victoriosos de la misma. Esta es la razón por la cual el Padre Celestial les entregó a Ob a los israelitas, así como a los Astarotitas, que formaban parte de los territorios de Astarot. Por aquellos días se generó una gran masacre cuando desgollaron a hombres, mujeres y niños, todo ello siguiendo la voluntad del Altísimo. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También podrías dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos,